¡Suscríbete! Este video en concreto viene a colación de un video que subí el año pasado, el 27 de julio, que se llamaba Vórtice Temporal de Inflexión Corpuscular, y es que venía a decir en aquel video que me iba a marchar dos semanas al pueblo, y que en el pueblo no tenía ni ordenador, ni conexión a internet, así que hacer videos estaba, lo que se dice, difícil, difícilillo. Pero, total, que este año, como no iba a ser menos, pues me voy otra vez al pueblo, con una pequeña diferencia, esta vez sí me llevo el ordenador, eso sí, de internet ni hablamos, tengo el 3G del móvil, y doy gracias a Dios por él, porque, vamos, si no me puedo morir del puto asco, y no me enteraría de lo que pasa en el mundo, así que mira, algo es algo. Por eso, vengo a deciros que, de videos, durante dos semanas, y luego es la semana grande aquí en Bilbao, así que bueno, dos, tres semanas va a estar difícil la cosa. Esto podría ser algo sorprendente si mantuviese el ritmo de videos que, bueno, que mantuve el año pasado, sin querer ser redundante, porque el año pasado subí, no sé si como 10 videos en julio, lo cual es raro en mí, subir 10 videos en un mes, pues viene a ser un video cada tres días, y eso... Esa dificilito, la verdad, menos a día de hoy. Y nada, ya sabéis que, de hecho, es verdad, he subido más videos en época de exámenes que en vacaciones, o sea, en vacaciones he subido dos videos, Jaipeame esta y Verano Veranete, que bueno, los podréis ver, y bueno, ayer, siendo mañana, bueno, ayer subí un video llamado ¿Cómo conocí? ¿Cómo conocí? ¿Cómo conocí? ¿No? ¿En serio? ¿Cómo crecer en YouTube 3.0? Todavía no sé el nombre, el nombre está en Barbecho, no sé cómo se llamará, probablemente se llame así, no tengo ni idea. También hay otras dos entregas, porque el 3 significa que hubo un 2 y un 1 antes, bueno, si queréis verlos, uno es uno de mis videos más vistos del canal, así que os metéis en más vistos y ahí estará. Y el otro, bueno, no tuvo tanto éxito, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, entonces, ahí estará, espero que os haya gustado, la verdad, todavía ni lo he terminado a día de hoy, a día de hoy, 29 de julio, todavía no lo he terminado. Y, hostia, sí, hostia, pues este video con qué coño, hostia, bueno, supongo que pondré algo de Battlefield 4 aquí de fondo, lo cual va a ser todo un palo volver a jugar solo. Porque Battlefield 4, yo la verdad es que lo estoy jugando, cuando me dicen un par de amigos, me dicen, oye, te metes a jugar, y digo, pues sí, pues vale, pues vamos a jugar. Pero lo que es jugar yo solo, está, está difícil la cosa, la verdad. No es porque no me guste, es porque sin más no me termina de, 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 de atraer, de enamorar, de, de, no sé, de besarme las pelotas, no tengo ni idea. No sé, simplemente no me apetece jugarlo. Pues venía a hablar también de una pequeña cosa, ya que me da tiempo, y es porque he subido tantos pocos vídeos en verano. Bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido, subir tres vídeos en junio, en pleno exámenes, porque yo terminé, me dieron las vacaciones el 27 de junio, y a partir, en este mes he subido dos putos vídeos de mierda, la verdad es que, bueno, si lo piensas en el ámbito de querer crecer en YouTube, o querer ser famoso, o querer tener más suscriptores, o más visualizaciones, pues es un poco de gilipollas. Pero como me la vienen a pelar muy mucho, pues oye, pues mira. Y la verdad es que lo estuve pensando, realmente, bueno, tendréis un fragmento que escribí hace un par de días, porque este verano me dio por llevar una especie como de diario, que no lo llevo realmente, pero bueno. Y escribí una pequeña cosa, que tendréis en la descripción, y que es bastante representativa. En ella venía a hablar de que, bueno, pensándolo fríamente, quizás, sobre todo al principio del curso, en septiembre, dediqué mucho tiempo a hacer vídeos, y probablemente en junio y en julio del año pasado también dediqué mucho tiempo a hacer vídeos, y por eso igual las recuperaciones no fueron del todo bien, o de todo lo bien que quizás deberían haber ido. Y bueno, lo pensé, y ahora lo pienso, y no me gusta pensar que fue una pérdida de tiempo, porque no lo creo, pero sí que, bueno, ahora mismo tengo otras prioridades, este verano he estado bastante ocupado, haciendo bastantes cosas, saliendo con los amigos, pasándolo bien. Os podría decir que he estado trabajando en la charcutería de mi tía abuela, pero no es así. He estado tocando la polla a dos manos, he estado yendo por ahí, yendo de fiesta, en fin, he estado pasándolo bien. Bien, supongo que como todos, y bueno, sin más, cuando sales de fiesta, bebes, pasa algo que se llama resaca, y ponte, te voy a hacer un vídeo con resaca, que ya verás tú que risa. Joder, igual prefieres pegarte un tiro en las pelotas. Pues bueno, siendo así, dejando un poco el tema soez aparte, no os voy a pedir disculpas, porque realmente no creo que deba hacerlo con respecto a no subir vídeos, pues bueno, que sepáis que no dejo YouTube ni nada por el estilo, que me gustaría quizás subir vídeos más continuos, mente, pues sí, a lo mejor, sí, o a lo mejor, no, no lo sé. Que sepáis que en dos o tres semanas no va a haber vídeos, que bueno, ya subiré algo cuando tenga tiempo, ganas y una idea buena, que no todas las ideas son igual de buenas, y que bueno, muchas gracias por escucharme, casi seis minutos, y espero que lo paséis bien el resto del verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!